Yo me uno por él, mi hermano, porque quiero que viva feliz y seguro. Ellos son mis papás y me uno por ellos, porque han trabajado mucho por lo que tienen. Ellos son mis amigos y yo me uno porque los quiero mucho. Ella es mi esposa, mis hijas y porque nunca sabemos cuándo puede presentarse una tragedia, yo me uno a la campaña. Yo me uno por todos los que me importan a la Campaña Nacional de Protección contra Incendios. La realidad es que en los últimos 10 años han fallecido más de 6 mil personas a causa de incendios urbanos, según el Inegi. Las personas mayores y los niños somos los que estamos en mayor peligro. En los últimos 4 años se han registrado más de 95 mil incendios urbanos. Son casi 65 al día. Las pérdidas económicas son grandes. Rebasan los mil millones de pesos al año. Y si los incendios no se controlan en su etapa inicial, el fuego puede llegar a consumir el 100% de tu casa, mi oficina o cualquier otro inmueble. Organizaciones de la sociedad civil, empresarios y gobierno nos unimos en un frente común para evitar los incendios en el país. Hacernos conscientes del problema y fomentar una cultura de prevención para evitar la pérdida de vidas. Y disminuir el impacto social y económico de futuras tragedias. Visita prevenir.org.mx para saber cómo participar en las sesiones informativas, charlas de autoprotección, jornadas técnicas y simulacros. No importa si es desde tu casa, escuela o trabajo. Con tus amigos y tu familia queremos verte en acción. Comparte tus fotos y videos. Vamos a unirnos. Porta el moño naranja como distintivo de la prevención. Vamos, únete. La lucha es de todos. Unidos por un México sin víctimas de fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!